Porque recuerden ustedes que llega una plata por equipos, un oro, además por el salto que acaba de realizar, y es probable que pueda obtener otro oro aquí en las barras asimétricas. Así que se podría transformar en una de las multimedallistas de esta disciplina. Y ya estamos en la presentación de los varones en el Poto Conerzones, que tiene a Tomás González, a Juan Raffo, Andrés Areán, Jorge Giraldo, Pericles Silva, Johnny Muñoz, Francisco Barreto y Nicolás Córdoba. Las fichas aquí deberían estar en Jorge Giraldo. Deberían, deberían, porque todo puede cambiar en la gimnasia. Recordemos entonces que los dos chilenos presentes en esta final de arzones eran Tomás González y Juan Francisco Raffo. Ambos vienen saliendo de complicadas lesiones hasta hace 10 días. No sabían si iban a poder estar presentes en estas finales. Gracias a Dios y una excelente recuperación también. También la preocupación del equipo chileno que está pendiente de estos chicos, de estos tremendos talentos. Se pudo solucionar este tema y finalmente están ambos disputando una presia en la final de arzones. Las barras asimétricas ya están en el calentamiento. Aquí también quiero hacer una mención especial a Macarena Pinto, que según me soplaban las chiquillas en el calentamiento, en el entrenamiento de podio, la Macapinto va por sus cuartos, son sus cuartos juegos o de sur. Imagínense, cuatro veces ha competido en los juegos sudamericanos, representando a nuestro país. Así que excelente lo que ha hecho Macarena, pese a todas las dificultades que ha tenido, ha logrado mantenerse bien, mantenerse en forma, mantenerse en competencia. Espero que pueda ser un circuito interesante de Copas del Mundo. Estamos en el calentamiento, se están probando los arzones, hay algunas modificaciones. La cámara se queda con Tomás González, que está firmando sus muñequeras. La gente que también alienta al chileno. Bueno, claramente, quedan poquitos minutos para que comience esta final de arzones y donde va a comenzar justamente el nacional Tomás González. Están realizando las mediciones, ellos pueden hacer algunas modificaciones siempre y cuando se avisen a los jueces y permiten eso, mover un poco y adecuarse. Entonces, generalmente es porque algunos son mucho más anchos de espalda, requieren mayor separación. Inicia, le ha tocado abrir ambos aparatos, inicia Tomás González. Tomás González. Interesante, con un giro inmediatamente, cambio en el sentido. Empieza estos movimientos, vaculante, coronamiento en un extremo del arzón, del podro con arzón, perdón, se transporta hacia adelante, hacia atrás. Y ahí tiene varios de los obligatorios. Otro trabajo sobre un extremo del podro con arzón, un desplazamiento y una caída. Un punto, la misma caída que tuvo ayer. Recordemos que una lesión en el hombro igual es difícil de manejar con esta exigencia. Empieza la caída, termina una buena rutina. Ayer también cayó y tuvo un punto de descuento y lo dejó igual en la final. Participa en paralelas asimétricas por Argentina. Camila Clesa. Es el turno de Juan Raffo, quien acondiciona el potro con arzones. Revisándolo y midiéndolo para que sienta la seguridad de poder competir sin problemas. Estamos viendo la repetición del ejercicio de Tomás. Muy bien, los movimientos. Sí, es en el momento este donde tiene que subir en este extremo. Están haciendo la... Se llaman... Soltan y Magia los movimientos hacia adelante y hacia atrás. Y ya tenemos el resultado. Ya tenemos el resultado de Tomás González en el caballete con arzones, la final masculina. 13.033 para Tomás González. ¿Y la dificultad? 5-3. ¿Por ahí? 5-3. Exacto. ¿Y la ejecución? Ese es el... 7.733. Ahí está el puntaje, entonces ya se los adelantábamos. 13.033 para Tomás González. El primero en abrir esta final masculina de arzones. Claro, muy baja la ejecución, pero recuerden que se descuenta un punto por la caída. Vamos con Juanito. 23 años, tremendo futuro también para la gimnasia artística chilena e internacional. Buenísima la velocidad. Bueno, los elementos también. La cadera siempre está en alto, apoyándose rápidamente en un extremo. Muy buenas apasadas, las puntas de pie van sobre. Aquí va algo trabado, que tienen que empezar a ser las tijeras. Y debería subir un poco, son el elemento más trabado quizás que tiene, el de las tijeras. Está muy pegado y hay muchos roces, muchos contactos. Pero logra enganchar con el último aparato, el último ejercicio, que es la salida. Se despide Juan Raffo del postro con arzones, uno de los ejercicios más difíciles que tienen los varones. Que requieren muchísima fuerza, igual que las anillas. Ambas especialidades, además de Juan Raffo. La fuerza enorme del tren superior, el control absoluto de la pared abdominal. Mucha técnica. Ese primer giro fue excepcional, con mucha altura. Después de los otros fueron decayendo, fueron tres giros en el extremo. Y aquí es donde se apoya completamente sobre el aparato. Se podría considerar hasta una caída. Unas tijeras que son bastante discretas en la ejecución. Pero en general se dio muy bueno este ejercicio. Y muy bueno también el resultado, que ya lo tenemos, de Juan Raffo, quien suma 13.733. Y sobrepasa en puntuación al chileno también Tomás González. ¿Cuál es su dificultad? Debe estar por lo mismo. 5.400. 5.400. Y la ejecución. 8.333. 8.333. Perfecto. Mejor la ejecución. También en un punto más la dificultad de la rutina que presentó Tomás. Y está momentáneamente en la segunda posición en esta competencia. La final de otro con arzones, caballito con arzones de los varones en los Juegos Americanos Santiago 2014. Participa en la prueba de arzones por Argentina. Es el turno de Andrés Arián de Argentina. Los jueces entregando entonces la autorización. Ahí hay una caída notoria, pérdida además de la velocidad. Continúa su ejercicio, puede repetir lo que estaba haciendo. Participa en la prueba de paralelas. Se nos ha cambiado la imagen. Ahora sí tenemos la repetición en cámara lenta, entonces, de el argentino. Andrés Arián. Gracias. 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 El argentino ahí que espera su puntuación. Karen, yo te cuento que ya tenemos los puntajes de lo que está ocurriendo de manera simultánea con las barras asimétricas en las damas, hasta el momento liderando Jade Barbosa nuevamente con 13.200 y en segunda ubicación Camila Cleza de Argentina con 11.566. Estas son las únicas dos competidoras que han estado en esta final, así que ya le vamos a estar informando sobre los otros resultados. Nos interesa para el registro, entonces, el total de las chicas para saber cómo se vendrá la mano para Simona Castro y Macarena Pinto, que también son parte de las asimétricas. Este es Josimar Calvo, perdón, Jorge Giraldo. Muy buen comienzo. ¿Vean ustedes la altura de cómo se despega? ¿Y falló? ¿Qué se cree usted? Falló. Todo puede pasar en la gimnasia. Todo puede pasar en la gimnasia. ¿O definitivamente estaba en práctica porque me parece muy extraño? No. Esto no se permite. Esto no era calentamiento. De nuevo tiene un segundo fallo. Más de 10 puntos no debería tener esta rutina, considerando quizás el nivel de dificultad. Qué pena. Desafortunadamente, uno no quiere que esto suceda en una competencia, sobre todo cuando hay gimnastas que tienen un nivel excepcional como el de Jorge Hugo Giraldo. Colombia, entonces, participa en la prueba de paralelas. Con dificultad termina la primera parte de esta competencia, los cuatro primeros varones. Y ahora es Simona Castro que está en acción. Un giro que no se completa la vertical. Nosotros tenemos una cámara algo lateral, entonces no se puede ver. Realmente esté muy, muy 100% vertical. Así que ese descuento los voy a evitar para no distorsionar un poco lo que podría ser la nota. La gigante es muy bien ejecutada. El doble carpado que va atrás. Que siempre asusta porque da la impresión que va a irse contra la barra alta. Pero lo hace muy bien. Por ahí la colchoneta estaba un poquito adelante y la hace fallar. Revisamos en cámara lenta el paso de la banda baja hacia la alta con un buen impulso. Hace un equipe. Simona que entrena en Estados Unidos, que ya se graduó, tiene un título en Escuela de Negocios. Está trabajando ahora ya en Miami y quiere seguir, dice, seguir en la gimnasia. No sabe si va a poder seguir o definitivamente ya dedicarse a enseñar. Aquí hubo un claro que no llegó a la vertical. Se ve en el código de las damas es mucho más estricto. Hay un 10, solamente 10 grados de diferencia de lo vertical que pueden estar. Pero esa pasada estuvo muy buena. De la banda alta a la banda baja. Muy dinámica. Es una rutina bastante larga. Y ahora va a pasar entonces a hacer el último elemento. Otro cambio de banda con la equipe invertida. Y los gigantes que deberían estar para terminar la rutina. Que en este caso es el doble carpado. Que lo hace... Muy bien. Ahí está la recepción. Digo que esa colchoneta le jugó un fallo porque quedó justo en el borde. 12,485 con 4,500 de dificultad. 12,458. Eso. Esto lo ubica momentáneamente en la segunda posición. Ya le decíamos el alto puntaje que obtuvo la brasileña Jade Barbosa con 13,200. Pero son buenas noticias, Karen. Hasta el momento vamos por una plata. Sabemos que quedan cuatro competidoras todavía, así que con calma. Pero Simona Castro lo hizo bastante bien. Y por eso momentáneamente está en la segunda ubicación. En tercera está la argentina Aliene Valente. Y en cuarta posición Camila Cleza, también de Argentina. Y según el orden, debería tocarle ahora inmediatamente a la Macarena Pinto. Está en el segundo grupo de cuatro gimnastas que hacen el calentamiento. Así es, va a entrar el equipo chileno entonces a condicionar la barra. Simona le pasa la mano para que la sienta firme. En la barra de abajo le pone magnesio Macarena. Trabajando también en equipo el grupo chileno. Hay una situación con el potro con arzones. Se está rectificando ahí el técnico brasileño. Hemos visto que lo han arreglado harto. Y por ahí podría haber alguna dificultad. Bueno, nos centramos entonces en lo que viene ahora, que es Macarena Pinto, que viene en las asimétricas. Hacé ese encabeza el segundo grupo de competencia de estas ocho gimnastas que han llegado a la final. ...de arzones por Brasil. Pericles Silva. Volvemos mientras a lo que está ocurriendo con la final de arzones y donde es el turno del brasileño Pericles Silva. Se ve muy bien hasta el momento. No ha tenido complicaciones, un poquito de pérdida de fluidez y separación de las piernas. Y ahí está una rutina que a ver si tiene mejor suerte que los anteriores, que el anterior, que Jorge Giraldo. Salió el puntaje de Giraldo, ¿no? ¿En arzones? Sí, salió en 12.533. Momentáneamente en la tercera ubicación entonces el colombiano. Y reiteramos que en arzones lidera actualmente Juan Francisco Rafa con 13.733. Y en segunda ubicación. Oh, por Dios. Perdona que te interrumpa, pero estaba Macarena Pinto, que hizo una entrada espectacular, hace su primera gigante y se cae en el cachot. Un error lamentable porque realmente esta rutina y en la forma que está Macarena va a dar cuenta de un puntaje de un punto menos. Y resultó el cachot sin tanta altura. Ahora, recuerden que aquí lo importante es mirar los hombros en estas sueltas. Tienen que estar tomándose antes de que los hombros toquen o pasen la línea de la barra. Está algo pasada en las verticales. La mentalidad fría y fuerte para reponerse después de una caída y volver a repetir dos veces el ejercicio. Y continuar la rutina como si nada. Es una muy buena rutina, desafortunadamente con un punto de descuento. Ella también lo sabe. Y se lamenta porque es entrar con un menos uno. Así que vamos a esperar la evaluación. Está acompañándola también en esta pasada la chilena Simona Castro con las asimétricas. Yone Muñoz de Colombia hace su ingreso en el Potro con Arzones. Interesante la altura del colombiano. Muy buenos movimientos. Por fin estamos viendo algo que es con mayor velocidad. Mucha fluidez. Buenísimo ese transporte de un extremo a otro. Hacia adelante y hacia atrás utilizando todos los elementos. Debería ahora estar haciendo el último hacia la salida. Una salida a fuerza. Pero creo que estamos, si no me equivoco, mirando la medalla de oro. Es muy bueno lo que ha hecho Yone Muñoz de Colombia. La conversación de Claudia Pérenman a esta 11.733. Imagínense, 4.8 de dificultad. Era muy buena la rutina de Macarena. Y ese 11.7 había sido 12.7. Aún así el jurado le descuenta 6.9. Pero hay una caída. 11.7 es el resultado. 11.721. 11.733. 11.733. 13.3. Para la chilena Macarena Pinto. Que estuvo brillante en lo que fue el salto. Y por eso se llevó la presea de bronce. Ya les comentábamos que Chile tiene un nuevo oro. Y gracias a la espectacular actuación del chileno Tomás González en el suelo. Y no fue el único González que brilló. Juan Pablo también lo hizo de la mejor forma. Y se quedó con la segunda ubicación. Reiteramos, medalla de oro y de plata para Chile en suelo, en varones. Y en damas, medalla de bronce para Chile también en el salto. Y tal cual como les comenté, nos dio la impresión que ese potro con arzones de Yono Muñoz tenía honor a oro. Hasta el momento es quien tiene el mejor puntaje con 15.141. Se notaba la diferencia en la habilidad, en la agilidad y sin fallos, sin caídas. Es ahora Viviana Vélez de Colombia. Muy buena esa suelta, con bastante agilidad. Algo pasada, llegar a la vertical. También los hombros se ven más abajo. Yo lo que voy diciendo es entre 0.10, 0.20, 0.30, descuento que van anotando los jueces. En general, los fallos que tiene son que no llega a la vertical. Y esa cada vez se va a tener entre 0.10, un poquito más de 0.10 de descuento en cada intento. Pero sin duda es una muy buena rutina. No tuvimos la oportunidad de verla de Jare Barbosa, pero debería estar, sí, con posibilidad de podio, viendo lo que se ha visto sobre los 13 o cercano a los 13. Francisco Barreto sigue compitiendo ahora en el potro con arzones. Excelente el trabajo de transporte. Buena rutina, pero es mucho más fluido. A mi parecer, también quizás en dificultad, Johnny Muñoz. Vamos a esperar el trabajo de los jueces. Johnny Muñoz, ya les dije, tiene olor a oro. Y con 15.141 está bastante despegado del resto de los competidores. Sí, exactamente. Johnny Muñoz se ubica momentáneamente en la primera posición. Luego lo sigue Pericles Silva de Brasil con 14.366. Momentáneamente Juan Francisco Raffo en la tercera ubicación con 13.733. Hay que esperar dos resultados todavía, pero todavía Chile tiene opciones con Juan Francisco Raffo. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros porque estamos en las redes sociales y nos han llegado una cantidad de mensajes, Karen. La verdad es que es impresionante. Muchos saludos para ti. Y agradeciendo que estés presente en una transmisión tan importante como lo es. Una final de la gimnasia artística. Nos pueden escribir a nuestro Twitter. Estamos en arroba canalión bajo CDO. Y pueden comentar con el hashtag suramericanos por CDO. Agradezco todos los comentarios. Algunas cosas que me llegan directamente las respondo, pero en general uno tiene poco tiempo aquí, pero muy contenta de poder llevar a sus pantallas y estar con ustedes en esta transmisión de los Juegos Subamericanos Santiago 2014, sobre todo con la gimnasia. Yurani Avendaño, una de las rutinas interesantes. Hemos visto a Viviana Vélez y a Yurani Avendaño con rutinas muy buenas. Nicolás C. Córdoba de Argentina. El puntaje para Francisco Barreto de Brasil, a quien veíamos hace unos minutos, es de 13.966, ubicándose momentáneamente en la tercera posición y desplazando a Juan Francisco Raffo a la cuarta. O sea que Chile ya no va por medallas en la final de Arzones Masculina. Nicolás Córdoba con una buena acción, interesante, con movimientos completos en plancha. Y perdón, se topa con el caballo con Arzones. Para mí, y gusto, entonces ya es definitivo que el colombiano Johnny Muñoz se lleva la presea de oro. No debería cambiar mucho más el escenario. La plata debería ser de Pericles Silva. Veamos si él logra hacer algo más. Que dicen los jueces, pero debería ser Francisco Barreto, el otro brasileño, también en la tercera posición. Nicolás tenía muchas posibilidades, tiene una muy buena rutina. Ahí está Juan Raffo, se conocen, han competido juntos desde mucho tiempo. Ya está, ya está la competencia. Isabel Cruz en la...